Las fuerzas israelíes allanaron el domingo la oficina de la cadena de televisión qatarí al-Yazira en Cisjordania ocupada. Su jefe de redacción indicó que hay una decisión judicial de cerrar por 45 días el medio, al que se lo acusa de incitar y apoyar el terrorismo. Este es un ataque cobarde contra la prensa árabe y palestina y la libertad de expresión, y un ataque contra la cadena al-Yazira en primer lugar. El ejército israelí defendió el cierre por considerar que la cadena ponía en peligro la seguridad y el orden público, tanto en la zona como en el conjunto del Estado de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino, con sede en Ramallah, condenó el domingo el operativo y denunció una violación flagrante de la libertad de prensa. La semana pasada, el gobierno de Benjamín Netanyahu había anunciado la revocación de las credenciales de prensa de los periodistas de esa cadena en el país, cuatro meses después de prohibir la operación del canal en su territorio. Hasta el domingo, el cierre no había afectado a las retransmisiones desde Cisjordania o la Franja de Gaza, donde al-Yazira cubre la guerra de Israel con Hamas.